La patrona del arquidiócesis de Cali, Nuestra Señora de los Remedios, es también la patrona del Valle del Cauca, protectora de los pobres, indígenas, campesinos, enfermos y desamparados. Su modelo de fidelidad y entrega hace que cada año se le rinda un homenaje, donde asisten todos los empleados de la Clínica de los Remedios y las monjas que hacen parte de esta comunidad católica. La ha adoptado el Valle del Cauca como patrona porque es esa madre que se hizo presente aquí, en el Valle del Cauca, en Cali, es la madre que siempre nos ha protegido, nos ha acompañado a través del tiempo. Mediante una celebración litúrgica y una procesión, se rindió homenaje a la Virgen Nuestra Señora de los Remedios y más en este año de la Misericordia, porque es ella la encargada de proteger a los enfermos. Desde el arquidiócesis de Cali están visitándolos esta semana en los diferentes hospitales de la capital del Valle. Por eso durante toda esta semana hemos estado visitando sobre todo los hospitales de la periferia, donde hay tantos enfermos, tantas personas con situaciones difíciles de salud y acompañando también esta realidad de la salud en el país que es tan complicada, siendo un llamado a la esperanza y a la justicia en el buen uso de los recursos. La arquidiócesis de Cali invita a la comunidad galeña a unirse a la marcha del lunes 20 de junio desde la Capilla de la Merced hasta la Catedral, para orar por los enfermos en compañía de Nuestra Señora de los Remedios.